bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar qué cosa es el maús bueno esto es una tienda que se vende bueno es una asociación que vende ropa bastante barata hay ropas de uso y ropas que son nuevas enseñan más o menos no voy a hablar mucho en el vídeo estaré hablándolo después bien estos son ropa de hombres y estos son de disfraces chaquetas de hombres esto es todo usado pero lo que tú ves con etiquetas no esto da un calor tenemos y bueno todo eso son pantalones de hombres abrigos de hombres esta gente nunca le pone un precio no se va aquí porque no le ponen preso estas cosas tienes que ir a donde están ellas las que venden y ya te dicen el precio los chores de hombres ven este cuatro puertas es bonito todo eso es para hombres y todo esto aquí también para hombres mira este tiene los precios los que son usados a 3 euros los que son nuevos a 5 y los de marca 10 ven ven y estos de aquí los de ocasión 5 los de los nuevos 8 y los de marca 10 todo esto es para el invierno mira este que lindo me encanta este estos son truces esas cosas son truces no dice los precios las truces todo eso es de uso pero mira la calidad que tiene como si estuviera nuevo que la gente viene aquí a esta asociación a donar a los abrigos a los abrigos a los abrigos milagros tienen los precios mire esos son a 12 porque aquí esta gente no le ponen los precios tienen los precios puestos unos meses estos son pantalones miran los pantalones de uso 5 los nuevos a 10 y los de marca a 15 a ver si yo encuentro pantalones de vestir para mí como este estilo que me gusta este es mi estilo dice que son los nuevos agueros y los de uso 5 este no tiene etiqueta debe ser a 5 este es como de petróleo que lindo esto es un calor esto es para pleno frío esto es para frío esta es una estación amarillo pantalones amarillos en negro rojo es un pescado este es de marca es de marca 10 euros ya están vendiendo ya igual que en la tienda ya no vale la pena venir a comprar aquí mira este de marca también camayú y este en verde un pescador de pantalón pero me gustan los pantalones de vestir como este porque pantalones tiene que ser a la cintura si no lo compro y en blanco como de hilo qué bonito pescadores este es muy grande es vestir pero es muy grande para mí esta es de 40 qué bonito este es en gris este es 8 euros este aquí está allá este es de pantalones así lo que me gustan es de vestir hay que ver los precios porque si no me guardan los precios no los cojo este no me gusta me está queriendo queriendo en rojo está precioso este qué bonito ve como hay rojo oeste yo sí me gusta me gusta me gusta me gusta bastante pantalones pero de vestir no hay casi me gusta me gusta tengo que hacer una fuerza mira esto bonito este es como de hilo así este es negro, muy grande este es muy grande hay ropa de blanco también blusas de señora entonces son blusas de señora la carteira bien 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 las chaquetas, los abrigos son toallas bien grandes esos de hombres pantalones es vestir de hombres sacos de hombres aquí están los vestidos esto es una blusa vestido veis, no hay vestido aquí te encuentras ropas de marca también que la marca catalana es un poquito más cara este vestido ven como hay vestidito chulo aquí dice que los vestidos de uso son 5, los 9 a 9 y los marca 15 disculpenme si no les enseño bien, es que estoy pasando un trabajo que tengo una mano en la ropa y la otra en el teléfono esas son ropa de trabajo uniformes es más sacos por acá, no las carteras, las carteras por acá veis que bolsas son 3 o 5 pesos son 3 o 5 pesos, todo eso es barato mira esta que bonita esta si te la venderán un poquito más cara y yo estoy por acá y yo estoy por acá jeje ropita de niño también ven que baroncito de niño no está la ropita de niño ahí y niño bueno, por acá sombrero sombrero, gorra para todo lo justo son ropa de cama esas cosas, maleta estuche aquí venden estos juguetes a las maletas ropa de cama, tela, cocha aquí venden de todo los usos de mujer que no veo cositas bonitas hoy la blusita dice que son a 3 pesos las de uso a 5 las nuevas y a 10 las de marca ahí está que bonita roja esa vez será 3 euro ¿no? díselo 3 esto está chulo mucho mal pero bueno, yo vine más por los pantalones esta neta, que linda talla 40, grande esta que chulo eso fue la gente que no son barrigona uy, que grande esta bien, que linda son grandes para mí hay de 4 dice que las de uso son a 4 todas las 9, las de marca 10 está que chulito y estos son ajustadores grandes, ¿eh? esos de uso son ajustadores de todas las tabas pero son de uso pero mira la calidad eso está nuevo son relleno es que la gente dona las cosas nuevas aquí mira esta cosita también está ajustado que chulería ven como hay polovrita aquí esta que bonita ven ven ya lo que les voy a enseñar los zapatos aquí tienen los zapatos esos son zapatos de uso ven que no están mal aquí tienen los precios para los precios hay que preguntarle a los muchachos ven que bonito mira esto que bueno están ¿qué es lo que les precios? ¿no? ¿les precios? los precios se cancelan ah, qué bien el precio lo tienen anotado en el zapato mira, esto es 15 euros ese parte de zapato tan caro para estar aquí tan caro bueno, son nuevos son de uso esto esto vale 7 euros esto vale 10 que piña chiquitos esto vale 10 estos son zapatos de hombre de vestir estos son zapatos es de mujer también están mezclados mira esto qué bonito son mis pies 37 valen 5 euros nada más bueno esto vale esto vale la Z con mira esto vale 20 esto vale 15 15 esto vale 20 ven como hay zapatico moccasines esto 5 euros vale hasta el Deni ahí ve estos aquí arriba moccasines con tacón son el 36 valen 5 euros qué lástima son chiquitos si no se los coja mami están buenos y bueno esos son botas zapatos de hombre de vestir aquí hay zapaticos de niños mirad hasta cordones zapatos de niña botas chanquileta como hay botas zapatos de trabajo suela hasta suela te venden rapita de niña mezclada ahí eso debe valer 1 o 12 euros vestido pero no hay vestido bonito ahí aquí a ver si hay una belleza de vestido ah mira esta bata mira ven para acá qué puterina barras alcanzan a la señora ay no hay vestido bonito bueno no hay vestido bonito bueno este es el esta es la tienda y este es el probador vamos a entrar ahora porque voy a probar esto que ven acá vamos a ver qué tal lo que me costó lo que compré fueron 24 euros lo hay bastante caro para tres pantalones de uso y una blusa la verdad se las voy a enseñar ahora cuando me monten el carro ya no se puede venir aquí además todo está carísimo antes los precios eran de dos de tres tú te encontrabas pantalones en cuatro tres euros ya ocho euros un pantalón me parece que es demasiado ya yo les enseñé la parte que es de ropa ahora les voy a enseñar la parte de muebles y cuando llegue al carro les voy a enseñar lo que compré que me costó 24 euros y cuando llegue al carro Gracias.